Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Y triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh... 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 ¡Mario Giro! Muy bien, Mario. Vamos a escuchar las críticas de nuestro panel. ¡Adelante, Lola Cortés! ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Mario! Rápidamente. Ok, estaba yo en la casa, mi madre vivía y entonces pongo una plataforma y pongo el triste con José José. Mi madre me grita desde el otro cuarto, ¡Dolores, ¿qué estás haciendo? Y entonces, ¡estoy viendo el triste! Viene corriendo mi mamá. Ese era maravilloso. Desde ahorita, empecé a decirle a mi madre, yo hablo mucho con ella, y le decía a Lolina, ¡Óyelo! ¿Lo estás viendo? ¡Óyelo! ¿Lo estás viendo? Porque si ella vivió eso, ¡gracias, vida! ¡Porque yo estoy viviendo esto! ¡Gracias! ¡Gracias, Lola! ¡Muchas gracias! ¡Espinoza Paz! ¡Adelante! ¡Espinoza Paz! ¡Adelante, por favor! Mario, de las cosas más complicadas de cantar canciones de José José es que él tenía una gran capacidad de respiración. Cuando él decía, por ejemplo, algo que él hacía, por ejemplo, ¿no? Era... Maestro, ahí el tono de la canción, por favor. Para no arrancar... Vamos a saborear mi dolor... Él, por ejemplo, dice... Fue decirnos adiós... Cuando... Hasta ahí agarraba aire, se me hace que hasta ahí... Se me hace que no, se me hace que se quedaba más. Se me hace que daba más. Se me hace que daba más. Se quedaba más. Digo, yo no sé... Obvio, yo no soy José José, obvio. Pero, entonces, esa es una de las complejidades de cantar canciones de José José. Y tú lo hiciste muy a tu estilo y me pareció que hiciste un papel muy bonito, tu afinación, tu manera de... Tu entrega, tu fórmula. Yo creo que... Que has cantado la canción... Si José José está por ahí viéndonos. Sí está. Sí no está, sí está. Sí está, sí está. Bueno... Yo te aseguro que si le pidiéramos opinión diría... Qué bien cantó ese muchacho. Gracias, Espinosa, muchas gracias. Arturo López Gavito, por favor. Dos cosas muy importantes. Reconocer el talento de mi compadre Chacho Gaitán en el piano, al cual le pido un enorme aplauso. ¡Bravo! El trabajo de la orquesta también de los músicos. ¡Bravo! Ahora, y esto quiero explicar el porqué. Porque la canción, si los músicos en vivo y sin ese arreglo, no se hubiera escuchado igual. Entonces, Mario, fuiste muy afortunado, al igual que el resto de tus compañeros de haber sido acompañados así. Porque durante muchos años en México, las noches que se construyeron para hacer a los grandes artistas de los que disfrutamos en los 80 y los 90, eran así. No había pistas. Se cantaba en vivo, se sentía la fuerza. Los grandes cantantes de este país se curtieron en el escenario con músicos en vivo. Y eso es lo que le está dando esta final de la Academia un sabor tan especial. Qué bueno que entendieron que había que ponerte una extraordinaria canción para que te pudieras lucir. Y, ¿sabes qué? No fue cansado volver a escuchar a José José a través de tu voz. Al contrario, fue muy enriquecedor. Fíjate qué afortunado, qué afortunado eres en tener apenas 18 años. Porque lo que te queda de vida por realizarte va a ser increíble. Y te voy a decir algo muy bonito, que es los jóvenes de este país y de América Latina se van a conectar con la nostalgia de nuestros grandes cantantes gracias a voces como la tuya. Extraordinario, Mario. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias Arturo, muchas gracias. Chiquis, adelante por favor. Qué bonito Arturo, ¿ahora qué voy a decir yo? Pero bueno, ¿ahora qué me queda? Jaime, ¿me ayudas con algo? Claro que sí. Le quiero decir que la sacaste del parque. Que la sacaste del parque, papacito. Así un home run, o sea. Que home run, home run, J-O-N-R-O-N, home run, que la sacaste del parque. La sacaste del parque, tienes un vibrato tan hermoso, controlado. Es agradable escuchar tu voz, tu porte, tu... Ay, no, no hombre. Está muy difícil esto, no sé quién va a ganar, pero todos, wow. Gracias. Gracias chiquis y a nuestros críticos por sus palabras. Si usted quiere que Mario Girón, quien gracias a su pasión, determinación y total entrega en este proyecto, y que además se convirtió en el primer finalista de la Academia 2024, ahora se convierte en el ganador, vote por él a través de la app de TV Azteca en vivo. Mario, felicidades, qué espectacular presentación. Felicidades. 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 Felicidades.